Siempre he hablado de la tolerancia a la frustración, en los atletas claro, pero hablemos de la tolerancia que tenemos todos, seas atleta o no. DNA evoluciona. Síguenos. ¿Por qué digo esto, DNA? Pues nada, sencillo. Creo que todas las personas debemos tener tolerancia a la frustración, a lo que queremos que sea, pero en realidad no es. Yo que más quisiera poder salir de nuevo a las calles y no ver tanta gente enmascarada y que todo estuviera bien como antes, cuando mi vida era feliz, pero yo no lo sabía. Así dicen todos. Pues sí, la verdad es que sí, ya estamos extrañando la vida pasada y eso nos frustra. Porque queremos hacer todo lo que antes hacíamos natural y ahora no se puede hacer. Tenemos limitaciones y esto a todos nos frustra. Y pues tenemos que ser tolerantes, tolerantes a la manera de pensar de las demás personas. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo opina y opina diferente a ti. Sí, claro. Porque hay cosas que puede tolerar una que a otra persona no le parezcan bien y que al final de cuentas tenemos que convivir. Y si vamos a estar peleando toda la vida, pues no va a ser padre, tenemos que tolerar. Hay cosas que nos frustran, pues sí, nos desesperan. Por ejemplo, saber que era tan fácil poder alternar antes con tu amigo porque ibas al gimnasio a hacer, de verdad, convivencia. No todos son superatletas, por favor, ibas a convivir. Muchas veces el gimnasio se volvía un lugar de ligue, como todo en la calle, ¿no? Te puedes encontrar mujeres guapas, pero en los gimnasios de gente agradable te encontrabas con que podías ir a ligar muchas veces. En los gimnasios donde hay mujeres bonitas hay muchos hombres. Y te puedes dar cuenta de que ahora esa convivencia ya no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque necesitas dar su espacio. El entrenador también tiene que delimitar esa acción y a eso le va a frustrar. Tal vez los tiempos de los gimnasios que van a estar limitados a una hora y media o dos horas máximo, también te provoque cierta frustración. Puedes molestarte, tienes que apurarte, no puedes alternar, no puedes ocupar ciertos aparatos porque el espacio está limitado y ese aparato que antes te esperabas, ahora ya no lo vas a poder ocupar. ¿Por qué? Porque simplemente ya no te va a dar tiempo. Las cosas han cambiado, hay que ser tolerantes. La frustración va a ser el pan nuestro de cada día. Al hablar de la frustración a nivel personal e interpersonal, que feo, antes saludaba a mi amigo, le daba la mano, lo abrazaba, le demostraba lo mucho que me caía, ¿no? Que me caía muy bien el desgraciado. Ahora no, ahora, ¿qué tal? Puño, codo, ¿qué tal? Una de las cuestiones en las que debemos ser súper tolerantes, pienso, es en el rebrote, sí, le vamos a echar la culpa a todos unos a otros de este rebrote. Por favor, cuidémonos, hagamos lo posible para que este rebrote no sea tan alto. Hay lugares que se confinaron, se hermetizaron y ahorita que se abrieron, tiene el rebote de a todo lo que dan. Hay personas que no creen en esto, ni lo van a creer, ni es su obligación. Ellos ya pagarán su error o nos harán ver a nosotros nuestro error. Pero lo más importante es que nos toleremos para no matarnos y seguir siendo el país que queremos que siga siendo. Un país feliz. Esperemos que este virus no pase de dos años a una vacuna y que de nuevo pueda saludarte, abrazarte, darte un pinche beso y decir, amigo, te quiero un chingo. TNA evoluciona.